Boca Juniors contra Manchester United O'Neal. ¡Gracias! 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 Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. ¡Gracias! Señoras y señores, nos enorgullece informarles que los programas del día de hoy están disponibles en los puestos al lado de las zonas de acceso del estadio. Seguramente serán un buen recuerdo. ¡Gracias! 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 La cantidad de espectadores de este partido fue de 44.785. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!